Es el vacío del alma Una herida difícil de sanar Es el tiempo perdido Algo que nunca podré recuperar Son los momentos eternos Los recuerdos imposibles De olvidar esos detalles Tan cortos Llena la vida de un color Especial No ha llegado el final Mientras respiro seguiré Ya habrá otra oportunidad Tan solo esperaré No ha llegado el final Solo es cuestión de continuar Y en su momento llegará Algo me hará cambiar Algo me hará cambiar Y pienso que el cielo No está Más allá Debo buscarlo Dentro de mí No ha llegado el final Mientras respiro Seguiré Ya habrá otra oportunidad Tan solo esperaré Tan solo esperaré Tan solo esperaré No ha llegado el final Solo es cuestión de continuar Y en su momento llegará Algo me hará cambiar Tan solo esperaré Tan solo esperaré Tan solo esperaré Tan solo esperaré Sabaré ¡Gracias!